Hola, 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 hola. ¿Qué tal, mis estimados? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Gina y en el día de hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece que es interesante y necesario que hablemos de esto. Y es que al día de hoy hay muchos usuarios que todavía no está muy claro en cuáles son las principales características que diferencian el Office 2019, que es una versión stock, que es la más reciente de esa gama que está en el mercado y el Office 365. Y se encuentran con este dilema de por cuál de las dos licencias apostar. Y en el día de hoy lo que vamos a desenmarañar este dilema. Vamos a hablar específicamente de todas esas características que tiene Office 2019 y esas características que son propias de Office 365. Así que si te interesa el video, si te interesa de lo que estamos hablando en el día de hoy, no te vayas de este video que enseguida comenzamos. Para empezar a hablar de este tema, primero lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de esas características de Office 2019. Pero vamos a remontarnos un poquitito atrás. Por allá, por el 2015, el 9 de julio del 2015, cuando se lanzó para Mac OS la versión de Office 2016 y que luego en septiembre se lanzó la versión para Windows. Y fue unos años más tarde, específicamente tres años más tarde, el 24 de septiembre, cuando Office lanzó de manera oficial la versión 2019. Aunque muchos usuarios e inclusive empresas podían, en meses anteriores, desde abril, digamos que el del 2018, podían ir probando esas características, fue en septiembre, específicamente el 24, cuando se lanzó la versión oficial. Y es que la versión de Office 2019 heredó muchas características de su hermano mayor, Office 365, pero fue diseñado específicamente para esos usuarios que aún no estaban preparados para emigrar a las nubes. Y detallando un poco estas características por cada una de sus aplicaciones en específico, entre las mejoras que se incluyeron en la versión 2019 con respecto a la versión del 2016, si empezamos primeramente por PowerPoint, se incluyeron nuevas compatibilidades con gráficos vectoriales e íconos. También se mejoró el aspecto de la presentación más orientado a lo que es design y zoom, entre otras características. Si hablamos de Word y de Outlook, entre las características más destacables que se incluyeron en el Office 2019 están las nuevas herramientas de aprendizaje, también ese sistema de transcripción de voz a texto y además se incluyó también la posibilidad de utilizar un tema oscuro. En cuanto a Excel, se incluyó la posibilidad de poder diseñar mapas en 2D, además de timelines y se incluyeron otras características y también las mejoras del aspecto de las tablas. En la versión de Office 2019 también puedes encontrar nuevos tipos de datos, también se incluyeron herramientas de entrada de datos manuscrita y gráficos en movimiento, entre otras características, como la traducción y edición. De la misma forma, en el Office en general, se incluyeron nuevos parches de seguridad y además de eso se corrigieron algunos errores que venían dando en la versión 2016, entre otras características funcionales, pero no tan relevante. Básicamente, esta actualización se enfocó en esta parte. Ahora bien, vamos a hablar de Office 365 y luego vamos a sopesar un poco de las diferencias entre uno y otro y cuál, a mi entender, de acuerdo a mi experiencia, es la mejor versión. Una de las cosas que tenemos que recalcar de Office 2019 es que solo está disponible para Windows 10 y en Mac OS para versiones del sistema operativo superior a High Sierra, por lo que si tienes una versión anterior del sistema operativo tanto en Windows como en Mac, no podrás utilizar Office 2019. Tendrás que apostar por una versión 2013, 2010, 2016, otra de las versiones stock o Office 365. Si eres usuario de una versión anterior a Office 2019, o sea, 2016 o 2013 o cualquier otra versión, viendo cuáles son las características que se incluyeron en el Office 2019, quizás te preguntarás que si vale la pena actualizar a la versión 2019, pues eso es una pregunta un poco compleja, ya que depende de tus necesidades y viendo si estas nuevas funcionalidades te resultan atractivas o no. Pero si eres un usuario asiduo a los programas de Office, sería bueno que te eches un vistazo y contemple la posibilidad de, en vez de emigrar a otra versión stock, si es que tienes una versión anterior a la 2019, te contemple la posibilidad de emigrar a Office 365. Otra característica que mejoró con relación a la versión anterior de Office 2019, es que a PowerPoint llega la posibilidad de trabajar con videos en 4K. Claro estás, para trabajar con 4K necesita muchos recursos en tu ordenador. Y también se mejoró la posibilidad de poder trabajar de una manera mucho más fluida con los lápices, tanto en Word, en OneNote y en PowerPoint. Un punto también a tomar en cuenta con relación a Office 2019, es que no se incluirán nuevas funcionalidades con actualizaciones, sino que las próximas actualizaciones que saldrán para esta versión de Office solamente van a incluir parches de seguridad. Tampoco podrás utilizarlo como una versión móvil y tampoco podrás utilizar archivos en la nube. Es decir, Office 2019 es específicamente para trabajar offline. Y es que otras de las características que llama poderosamente la atención a muchos usuarios es que la versión 2019 es parchable. O sea que si eres de los usuarios que te gusta tener programas parchado, pues la 2019 es la que te conviene. Ojo, no estoy incentivando a la piratería, pero es bueno que sepas que con Office 365 no podrás hacer esto. Y cuando hablamos de Office 365, básicamente nos vamos y nos transportamos a que es una suite de ofimática específicamente diseñada para el trabajo colaborativo, es decir, compartir archivos en las nubes. Es una versión de Office que sí en sus nuevas actualizaciones puede incluir nuevas características además de parches de seguridad. Y es que estas características de trabajo colaborativo son específicamente para Office 365. Así que ya más o menos va teniendo buena idea de por dónde va la cosa y por cuál de las dos elegir en caso de que necesites orientación con respecto a cuál te conviene más. Una de las principales diferencias entre las dos alternativas es que Office 2019 solo se paga una vez. Lo compras y aunque no es una licencia muy barata que digamos, aunque hay alternativas que pueden ser atractivas para el bolsillo de muchos usuarios, la pagas una vez y ya. Sin embargo, para poder utilizar Office 365 necesariamente tienes que pagar por una suscripción ya sea mensual o anual. También otra de las principales diferencias que existen entre una y otra es que en Office 2019 no incluye OneDrive ni Skype, aunque esta última aplicación Skype de mensajería puede descargarla de manera digamos que aparte y poderla instalar en tu ordenador, pero no cuenta con la ventaja de tener por ejemplo minutos gratis que incluye la versión de la suscripción de Office 365. Es decir, Office 2019 está pensada específicamente para usuarios que no necesitan ni quieren ni tienen la posibilidad de tener acceso a las nubes. Sin embargo, pese a que Office 2019 tiene estas limitaciones, no deja de ser una suite bastante completa y que es más que capaz de brindarte todo lo que tú necesitas tanto para trabajar de manera individual como a nivel profesional. Es importante recalcar que aunque existen alternativas open source para trabajos de Ofimática que sí te pueden brindar características como las que te ofrece Office 365, pero este no es el caso que nos atañe en el día de hoy. Ahora, mis estimados, viene la pregunta del millón. ¿Cuál versión de Office es mejor? Bueno, eso es una pregunta muy difícil de responder. Además, la respuesta que te pueda dar puede ser muy subjetivo porque eso depende de para qué realmente tú necesitas la suite de Office. Si tú eres una persona, un usuario común que no necesitas tener acceso a tu información donde quiera que tú estés, si eres simplemente una persona que llegas a tu casa o llegas a una oficina y trabajas y te vas y te olvida de eso cuando estás fuera de lo que es trabajo, pues la versión tuya es la 2019. Ahora bien, si tú eres una persona que por la naturaleza de tu trabajo o simplemente por el deseo y la necesidad de estar conectado y tener toda tu información a la mano, pues la versión que te conviene es la Office 365. Así que no hay una respuesta de cuál versión es mejor. Todo depende de tus necesidades. Así que bien amigos, conociendo esto, yo espero que te haya ayudado a tomar una decisión de por cuál versión de Office irte. Realmente hace mucho tiempo que quería hacer este video porque amigos a mi alrededor siempre me preguntaban, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y quise hacer este video porque quizás muchos de ustedes también se preguntan lo mismo. Así que bien amigos, esto es todo por el día de hoy. Yo espero que este video te haya ayudado a tomar una decisión de por cuál alternativa irte, ya sea por la 2019 o por la de Office 365. Así que si el video te gustó, déjamelo saber con un buen like. Y si no te has suscrito a este canal, es momento de que punches ese botoncito y te suscribas y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y por supuesto, comparte con amigos, con familiares, para que puedan enterarse también de cuáles son las diferencias entre uno y otro. Así que dicho esto amigos, nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!